El Ministerio de Educación planifica el regreso a clases presenciales en escuelas rurales del régimen Costa Galápagos desde el 15 de julio de 2020 como plan piloto. Sin embargo, esta decisión no es del agrado de los padres de familia, por cuanto temen que sus hijos se contagien de COVID-19. La que está atravesando, que es muy delicada esta situación, y nosotros no podemos, digamos, exponer a nuestros niños. Yo creo que no es aconsejable todavía que se reinicien las clases presenciales. Entonces, personalmente no estoy de acuerdo, deberían mejorar las normas de bioseguridad en las escuelas, no solo rurales, sino también lo que son aquí urbanas. Pues finalmente tendrían que esperar, esperar para que no haya ningún inconveniente con nuestros hijos. Yo hablo por mi hijo, que no estaría de acuerdo, yo no lo mandaría a la escuela así. Mire, muchas personas padecen de asma, alguna bronquitis, no, no me parece. Yo incluso tengo a mi hijo y no, no lo voy a mandar ya. O sea, francamente, para mí el criterio está mal, muy mal. Deberían, deberían, claro, seguir con las clases online, como se dice, y no, no presenciales. O sea, para mi criterio está mal todavía. Hasta que este virus esté algo mismo controlado, ¿no? Yo creo que no, debería, lo que tendría que hacer es buscar algún tipo de material para que se entreguen y que los chicos estudien en casa, digamos, porque no hay internet en el área rural. Entonces, deberíamos darles un tipo de libro, cuadernos como antes, digamos, y no que no vayan a la clase. Debería considerarse algunos criterios académicos de los investigadores y también del Ministerio de Salud Pública para tomar este tipo de decisiones. Y más que todo, asesorarse por investigadores que saben de la materia. Con cámaras de Patricio Villano para Sur Noticias, Paulina Pucha.